Fíjate que hoy TV Notas dice que Victoria Rufo supuestamente va a participar en el programa de The Viaje con los Derbez. La revista TV Notas dice que ya aceptó supuestamente y que ha puesto sus condiciones de meterse en la edición, que también meterse con un primer crédito, que no sé qué. A mí me suena medio fantasioso. Sí, siento que alguien les tomó el pelo y les pasó la nota, pero yo siento que es fantasioso. Yo la verdad dudo mucho que la Queen vaya a querer primero involucrarse en la edición. O sea, eso si lo dice en un contrato, ahí lo pone y lo estipula y ya no tiene que meterse en la edición. ¿Estás de acuerdo? O sea, no tendría que decir, ay, pero me enseñan las partes donde voy a salir y yo no creo que la Queen sea así. No, no, no. Ni tiempo tiene. Ni tiempo tiene. Ahorita está haciendo una obra de teatro que por cierto está viajando por todo Estados Unidos. Es una fecha tras otra fecha tras otra fecha. ¿Tú crees que va a tener tiempo de, ay, mándenme para revisar la edición? Es un trabajal. Es un trabajal eso. Ni que fuera la productora. Yo digo que alguien, no sé, tiene mucha imaginación y se le ocurrió. Pero aparte, ¿qué podría pasar con ella con los derbees? O sea, ¿cómo la ves en la dinámica familiar? Yo creo que sería muy incómodo. Pues, aparte como que no es de ese tipo de realities. Cuando estuvo con Lucía Méndez en Siempre Reina. No fue como que el momento más. No. Se lo comieron otros momentos. Aparte, la intervención era como, meh. Entonces, yo supongo que algo así sería con los derbees. Sí. Entonces, como, para qué. Como que aparte no le encanta, ¿no? Ajá. No creo. Parece broma del Día de los Inocentes, nos dice Sara Aleli. Yo también creo. Yo también creo que es una bromi. Es una bromita. Es una bromi que alguien le pasó a la gente de TV Notas y, pues, se las compraron. Pero yo dudo mucho. Ajá. Yo dudo mucho que la Queen vaya a aceptar una cosa de esa naturaleza. A ver, déjame lo que algunas personas... Ándale, sí. Sí. Tú dale. Y que no vuelvan. No. Márcales el camino que no vuelvan. Sí, este está muy ofensivo. Ay. Bye, bye. Es que qué necesidad, qué necesidad. De veras, yo no sé, reflexionen de que si no quieren ver un programa... No, y la mamá no tiene nada que ver aquí, ¿eh? Para que... Calmados. Gastan su tiempo, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. No, 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 no hagan eso. La Queen dirá groserías, dice Abdel de la Rosa. Ok. Yo creo que la Queen merece su propio reality si se lo hicieran. Ajá. No andar ahí de nada que verienta en el viaje con los derbés.